Hoy en el canal, Premier League Times, jornada 20. Bienvenidos, soy Oscar Leo Colomarde y este es el canal donde el fútbol siempre está presente. Y hoy tenemos el último vídeo del año y con una de las mejores noticias que se podía tener. Hemos llegado a los 300 suscriptores, que es una pequeña cifra, pero bueno, hay que ir aumentando. Y solo espero que el año que viene tener muchísimas más, porque se viene un año 2022 con grandes vídeos, con mucho más contenido y espero que de mejor calidad. Tengo que ir mejorando poco a poco y que me digáis por los comentarios para el año que viene de qué queréis más vídeos, de todo lo que me digáis, lo pensaré. Pero ahora vamos con el vídeo y con el repaso a la mejor liga del mundo, a la Premier League. Esta jornada como la pasada, se han disputado tan solo 7 partidos y se han aplazado 3 por el COVID y lesiones. Y estos fueron los resultados, un Leicester heroico que ganó un buen Liverpool, el Manchester City que solo sabe sumar de 3 en 3 y el Crystal Palace que hizo disfrutar a su afición en el último partido del año. Y así está la tabla de clasificación, el Manchester City aún es más líder, la gran pelea que va a haber por el cuarto puesto ahora mismo la tiene el Arsenal y el descenso siguen los habituales, el Barley, el Newcastle y el Norwich. Y ahora, Premier League, Times. He podido elegir a varios entrenadores, pero me he querido quedar con el bueno de David Moyes y su West Ham. Y es que tras una mala racha, vuelve a la senda de la victoria. Tras 5 partidos sin ganar, 4 derrotas y un empate en todas las competiciones, como comento, vuelve a la victoria. Y es que el equipo se recompuso muy bien tras comenzar perdiendo el partido ante el Watford, con un golazo de Manuel Denys, un tremendo golazo. Un jugador de la revelación de esta Premier, sin lugar a dudas. Y bueno, el equipo, como digo, se recompuso muy bien, marcando dos goles en tan solo 2-3 minutos. Una remontada bastante, se podría decir que fácil, pero fue muy trabajada. El primer gol fue asociativo por la banda derecha, con un Jarrod Bowen espectacular, que ahora hablaremos de él. Y con una llegada en segunda línea de Thomas Socek, que se le estaba echando de menos. Estos últimos, esta mala racha, Socek ha tenido mucho que ver, porque no ha estado jugando sus mejores minutos. Pero hoy aparece que está de vuelta, llegando en segunda línea y poniéndole empate en el marcador. Y sí que es cierto que el segundo gol ya es robando un campo rival, y dándole una velocidad terrible a los ataques, pensando en llegar cuanto antes a la portería rival. Y en el comienzo del segundo tiempo, comenzó en tromba otra vez el West Ham. La Nuna abrió un gol a Michael Antonio, y luego llegó el gol de Marco Nobel, que luego hablaremos de él. Y es que fue un gran encuentro del West Ham, como digo. Y lo que os comentaba, tenemos que hablar de Jarrod Bowen, porque es un futbolista espectacular. Una zurdita de oro. Y es que no me extrañaría que se lo intentasen robar a los Hammers, porque para mí es un futbolista que puede jugar en equipos con grandes aspiraciones europeas. Así que, ojito, y este West Ham, que sí, sigue no, está en quinta posición. Sigue en grandes puestos europeos. Aquí he tenido menos dudas, porque menudo partidazo hizo Ossone Eduard. Marcó un gol y dio dos asistencias. El joven francés de 23 años lleva cuatro goles y tres asistencias en su primer año en Premier. No son malas cifras, pero creo que está capacitado para mucho más. Y el otro día lo demostró. Sin las dos grandes estrellas del Crystal Palace, sin Wilfred Zaha y sin Conor Gallagher, él demostró que puede ser el mayor foco de peligro de su equipo. Y eso lo tiene que demostrar también cuando esté en ambas estrellas, que no se quede atrás y que dé un pasito para adelante. El perjudicado de la jornada es Ranieri y su Watford. Desde que cogió el equipo, lleva 11 encuentros y tan solo ha puntuado en dos. Dos victorias, seis puntos ante el Everton y ante el Manchester United, pero no son buenas cifras. Y es que con Chisco Muñoz, el Watford, el primer entrenador con el que comenzaron la liga, el Watford, hizo siete puntos en siete partidos, dos victorias y un empate. Por lo tanto, las cifras del entrenador español son mucho mejores que las del entrenador italiano. La realidad es que Ranieri no está implantando su fútbol en Watford y no me extrañaría su destitución en los próximos encuentros, conociendo a Gino Pozzo, el propietario del club. Y el mejor jugador de la jornada para mí ha sido Scott McTominay, que por fin vimos al escocés pisando al rival. Hizo un gol y pudo hacer varios más. El segundo gol del partido y el gol de Cristiano Ronaldo viene por un tiro de Scott McTominay, otra vez llegando en segunda línea, que la para muy bien el portero del Barley. Y el rebote para un cazagoles como es CR7, que la acaba marcando. Y es que McTominay sobrepasó al doble pivote del Barley con gran facilidad, por el carril central, con grandes conducciones y es un gran pasador. Y sin olvidarse de sus tareas defensivas. Y es que con Rav Ravnik se puede ver muy potenciado su juego. Y aquí ya sabéis que somos soldados de Scott McTominay. Ya os he dicho que íbamos a hablar de él, y es que como foto de la jornada he escogido la celebración del gol de Mark Noble, que le ha marcado 6 goles al Watford, más goles que contra cualquier otro equipo rival en toda su carrera en el West Ham en Premier League. Sin lugar a dudas, el capitán es un referente y una leyenda del club. Y el dato de esta jornada es para Mohamed Salah, que contra el Leicester falló su segundo penalti en Premier. Y el primero que falló fue en octubre de 2017 contra el Huddersfield. Y hay que decir que ha fallado dos de 17. Los otros 15 los ha metido todos. Y hay que recordar que estos datos son de Opta. ¡Madre mía del amor hermoso! Ha sido mencionada Opta y se revuelve todo. Sí, sí, los datos de Opta. Tranquilo. Que os pondré en su Twitter por la descripción. Y vamos ya con el 11 ideal de la jornada. ¡Qué madre mía! Cada jornada es más difícil y siempre acabo haciéndolos muy ofensivos. Ya os lo aseguro. Con un 3-2-3-2. Vamos con todo, como suele ser habitual. Y recordar que solo se pueden a dos jugadores por equipo. Y esta vez hay banquillo que la semana pasada no lo hubo. En portería, Kasper Schmeichel. La línea de 3 para Jan Valery, Dan Marr y Nathan Ake. El doble pivote para Scott McTominay y Bishouma. Como extremo derecho, Jarrod Bowen. Y como extremo izquierdo, Odson Eduard. La media punta para Desbury Hall. Y arriba, dos delanteros con Phil Foden y Cristiano Ronaldo. Y el banquillo para Demola Lukman, Danny Welbeck, Harry Wings, Romelu Lukaku, Kuya Té y James Ward Pro. Y hasta aquí el último vídeo del año. Ya sabéis, ya hemos llegado a los 300 suscriptores. Pero vamos a por más. Compartir el vídeo. Suscribiros. Darle a la campanita. Y lo bueno. Como es el último vídeo del año. Feliz año. Un brindis para todos. Que cumpláis todos vuestros propósitos de 2022. Porque 2021 ya los tenéis que haber hecho. Y si no, no pasa nada. A por el año siguiente. Así que... Bueno. Que me atragando. Recuerda que el fútbol es de todos. Gracias. Gracias. Gracias.